En el vídeo de hoy vamos a hacer una incubadora casera en una pecera. Hoy toca ver si funciona y vamos a calibrarla. Quitando la tapa de la pecera vemos que la incubadora queda así. Ahora solamente vamos a enchufar la luz y vamos a ver qué pasa. Esperemos no explotar. Bueno, ya podemos ver como la luz del termostato está encendida y la de el hidroestrato también. La configuración del termostato y del hidroestrato es muy sencilla. Termostato, hidroestrato, la temperatura ideal para la incubación es 37,7. Por lo cual, si aquí dejamos pulsado el más, vemos que sube y baja, por lo cual la temperatura mínima la vamos a poner en 37,5. Y la temperatura máxima la vamos a colocar en 38. ¿Qué significa esto? Que a menos temperatura de 37,5 las bombillas se van a encender y una vez que sobrepase los 38 grados las bombillas se van a apagar. Vamos a configurar lo que es el hidroestrato. La humedad relativa para los primeros 18 días de la incubación ha de ser entre los 50 y 55% de humedad. Por lo cual, debemos configurar para que el hidroestrato se encienda en 52 y se apague en 56. 56 con 1, no pasa nada. Aquí podemos comprobar que la incubadora funciona perfectamente. Vemos como las bombillas están encendidas. Al ser bombillas de calor no produce ningún tipo de luz, pero sí bastante calor. ¿En qué consiste el calibrado? En ver si el sensor que trae el termostato mide la misma temperatura que la temperatura real que hay dentro de la incubadora. Para poder hacerlo, vamos a meter otro termómetro dentro de la incubadora y vamos a comparar. El momento del calibrado quizás sea el momento más engorroso de lo que es la fabricación de una incubadora casera. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque es un proceso demasiado lento. Proceso en el que tiene que pasar quizás varias horas para que nuestro termómetro se adecue a la temperatura interior. Una vez que más o menos se adecúen, que pasen un par de horas, tenemos que sacar conclusiones. Por ejemplo, si el termómetro marca menos temperatura que el termostato, tenemos que subir la temperatura del termostato. Si es al revés, que el termómetro marca más temperatura que el sensor, deberíamos bajar la temperatura del termostato. Mientras pasa este proceso, te animo a que publiques mi vídeo en todas tus redes sociales. Así más personas pueden conocerme y, quién sabe, quizás se animen a hacer incubadoras caseras. La diferencia de temperatura de lo que es el sensor a lo que son los termómetros es la diferencia de altura. Si nos fijamos, por ejemplo, el sensor está a una altura mucho más alta que lo que es el termómetro. Por lo cual, la calor le llega mucho antes al sensor que al termómetro. Por lo cual, al llegar antes la calor aquí, esto se calienta antes que esto. Por eso se apaga el termostato antes. De ahí que hagamos calibraciones, porque en esa ocasión haríamos que esto se apagara a mayor temperatura para que la temperatura llegara mejor aquí. Después del calibrado podemos observar la temperatura. Aquí vemos que oscila entre los 37,7 y los 37,8. En esta esquina oscila un poco hacia arriba y en esta un poquito hacia abajo, pero entra dentro de los valores predeterminados para hacer una incubación óptima. Así que vamos a tirar para adelante y vamos a meter los huevos. Después del calibrado, los huevos a la incubadora. Si tenéis cualquier duda o cualquier tipo de pregunta, no olvidéis hacérmela en los comentarios. Ya tan solo queda esperar 21 días para ver la efectividad que tiene nuestra incubadora casera dentro de una pecera. Si quieres ver el resultado, te animo a que te suscribas a mi canal y le de a la campanita para que cuando suba el vídeo te llegue la notificación. A su vez, si te ha gustado el vídeo, dale un like. Muchas gracias y un saludo.